antropóloga que quizá nos puede dar una visión, me parece a mí, ¿no? un poquito más fin aún y más esencialista quizá de estos temas donde recién lo veíamos en clave actual con el tema de las comunidades originarias con el tema de Siria y quizá ella puede abordar una lista más de este tema Ana, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Bien, muy bien, te habla Genimo Lárce, me acompaña Fernanda Navamuel Bienvenida a Rompecabezas Bueno, gracias, un gusto Igualmente, bueno, como decía recién, estuvimos hablando con un representante de comunidades originarias recién con un especialista en relaciones internacionales y nos venían comentando unas disputas de, obviamente, identidades no hegemónicas porque obviamente lo más difundido es el hombre, ni más ni menos, blanco, occidental y claro, nosotros empezamos a hablar ya en el primer bloque de los morochos también recién hablamos del pueblo sirio del lado oriental bueno, queríamos hablar con vos más que nada por eso decía que le podías dar una vuelta de rosca a estas discusiones del lado de la antropología y cómo ves vos la diversidad cultural, el conflicto, la otredad cultural, la diversidad Sí, mira, por hoy a mí me parece que lo, si se quiere lo que desde un marco antropológico se podría aportar es siempre pensar que la diversidad cultural no es ajena a la desigualdad desigualdad entendida, viste, en términos de acceso a los recursos materiales y simbólicos, ¿no? no sé si por ahí van charlando los dos conmigo por ejemplo la cuestión de las comunidades indígenas y todo el conflicto que existe vinculado justamente a la posesión y al uso de la tierra por ahí aparece medio desdibujada cuando se habla solamente en términos de diferencia o de diversidad cultural por eso te decía que tenemos que contextualizarlo en un contexto básicamente de desigualdad Claro, es un poco la vuelta mía que es una vuelta en realidad teórica de la antropología, no es solamente mía sino algo que se viene pensando por lo menos en la Argentina desde hace unos 30 años Y hablar, también hablando de esta cuestión de la diversidad cultural y el respeto a la otredad circula una cuestión en el sentido común de cultura de primera o segunda categoría de una cuestión cuantitativa de la cultura, es decir, vos tenés más cultura o menos cultura ¿Cómo podés desandar este criterio muy divulgado? Bueno, hay una definición en realidad moderna de cultura en la antropología que está implicando que todos los grupos tienen cultura y no se puede ser una contra otra que era por ahí el marco evolucionista, que todos lo hemos aprendido por eso hacemos esas diferencias que tal vez se han referido en la primera parte del programa entre música clásica con el E, como que fuera mejor que la comunidad hiciera, ¿no? Exactamente Este, y esa distinción cuantitativa es como que de alguna forma la antropología está siendo revisada hace bastante ya Lo cual no implica, porque realmente vamos a estar quedando estas distinciones de más cultura, menos cultura, mejor cultura, peor cultura o gente sin cultura Claro, sí, sí, sí O sea, que son las que sedimentamos a través de la escuela primaria, a través de los medios, de los medios de comunicación, quiero decir, ¿no? Que te presentan ciertos estándares que serían más apropiados, estándares de vida y otras formas de vivir que no serían tan buenas, ¿no? A ver si por ahí te parece que la puedo aportar Sí, creo que yo lo planteé en esos términos también, digo, esa cuestión de que lo alternativo, lo contrahegemónico tiene menos valor, ¿no? Es de menor calidad Recién planteaste esa dicotomía entre música clásica y música, perdón, cumbia villera Qué hombre culto, qué mujer culta, se escucha música clásica, ahora se escucha cumbia villera y está por allá abajo Claro Sí, por ejemplo, nosotros lo vemos en el periodismo, te comento Quizá, bueno, digamos, cualquier televidente igual lo puede percibir en televisión o en los medios en general pero en televisión quizá se ve un poco más el tema del periodismo espectáculo y el periodismo político o hasta con cierto rasgo cultural, pero de cultura de esto, ¿no? De pasar revista, de pasar agenda de los conciertos y demás No es lo mismo que lo que se llama el cholulaje, ¿no? El periodismo de lo que pasa en el teatro, con los famosos, del programa Por eso se habló un poco de si estaba bien o estaba mal o estaba en discusión, si se hablaba del feminismo y de la mujer en el programa de Rial Vos fíjate que hasta se puso en duda si era saludable por llevarse a cabo en un programa de Chimentos que en realidad ninguna feminista después le iba a decir No, la verdad que en un programa de Chimentos no sería correcto No, dijeron bienvenido sea, se masifica un poco más pero hasta se pone en duda el tratamiento de algunos temas por estar dentro de un programa, por ejemplo, de Chimentos Si está en un programa político, cotiza mucho más Nosotros lo vemos como muy gráfico a eso, ¿no? Muy frecuente que sucede Sí, porque también está esta analogía de que si es un programa, digo, de televisión para tratar de seguir un poco tu línea, ¿no? Un programa masivo, un programa popular, es un programa superficial Exactamente Y ahí hay toda esta valoración de mejores programas y peores programas Por eso el programa de Chimentos, mismo la expresión es un poco peyorativa Porque es el cimento Claro Y el cholulismo también Y el cholulismo, tal cual Entonces, sí, por eso digo, por ahí la antropología lo viene revisando Pero está presente permanentemente Sí, 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 sí En la agenda de, por ahí como vos decías, de espectáculos, de los diarios más serios, entre comisarios La Nación La Nación aparece el programa del Colón Y es un concepto clave para mí también para pensar y problematizar un poco El tema de la cultura popular ¿Cómo definiríamos la cultura popular? Como una apropiación, por ahí lo digo muy técnico, ¿eh? De este, vos corregirme, preguntarme No, ni loco Igual, este, de ciertos recursos Pero que también construye formas de ver el mundo Claro O sea, porque es de los sectores populares que están en esta situación de desigualdad intrínseca Que los constituye como tales Claro O sea, los constituye desde un lugar de subalternidad Es, claro Pero también están creando cultura Por eso también, si lo miras con una perspectiva justamente Un poco más, este, dándole lugar a esas expresiones Y no minimizándolas de entrada Te das cuenta la potencia por ahí de muchas de esas expresiones Como la cumbia villera, por poner un ejemplo Exacto, sí, sí, sí O sea, para no irme del mismo ejemplo, ¿no? Sí, sí O, para el caso de la gente con la que yo laburo Este, que es gente negra argentina Afrodescendientes Este, bueno, la formulación de expresiones propias de música Incluso de organización política Claro, claro, mirá que interesante Que interesante Porque por ahí son sectores, son parte de los sectores populares Y que han sido invisibilizados durante mucho tiempo Y ahora hace unos años ya que están emergiendo Y están considerados dentro de la agenda política Este, la agenda del Estado Y que tienen una lucha Sigan teniendo una lucha muy importante Por ejemplo, el tema de demostrar que existen Eso te voy a preguntar yo ¿Cuál es la situación de la comunidad afro en Argentina? Ya que estamos, te pregunto Bueno, están en una situación de, sí De movilización, de lucha Te repito porque todos hemos aprendido Que la gente negra en la Argentina Se murió toda Sí Este, en algún momento Desaparecieron Porque se apela a razones históricas Que la fiebre amarilla en Buenos Aires Que fueron a la guerra del Paraguay Y murieron, este, muchos Este, y que se fueron mezclando con las oleadas Migratorias que llegan al fin del siglo XIX Y principios del XX, ¿no? Que eran básicamente europeas Claro Y que de alguna manera se fue perdiendo Este color, esta... Y lo real es que no Pero se impuso un imaginario muy fuerte De desaparición Y entonces están en ese proceso De hecho, a nivel de música, por ejemplo En Buenos Aires Y en toda la zona portuaria Hay un candombe propio Se llama candombe porteño Que no es el candombe uruguayo Tiene características similares Claro Y es una expresión de música popular De ese sector Y, bueno, yo viendo Estar trabajando con ellos Puedo apreciar esa riqueza Pero, reitero No quiero que quede perdido Una riqueza que se está constituyendo Desde la desigualdad también Desde la desigualdad Justamente al acceso, suponete Al recurso hegemónico Que significa la escuela primaria Como lugar donde se reproduce La idea de que se murieron todos O sea, no tienen el control De ese dispositivo Ahí es donde crees que están En una situación desigual Claro, sí, sí Por ejemplo, convengamos Que todavía se sigue hablando De la campaña del desierto En la escuela, ¿no? La campaña del desierto Por ahí se asocia siempre más A la cuestión indígena Sí, sí, sí Obvio Pero para el caso de la gente negra Bueno, no sé No quiero dar una clase Pero hay un montón de Por ejemplo, el diario La Nación Ya desde 1900 Se empezó a sacar editoriales Y notas diciendo Que los negros se den muertos todos O sea, el diario El diario hegemónico, ¿no? Por definición Sí, sí, sí Ahora tenemos últimamente Muy presente Clarín Pero La Nación Tiene mucha más historia El histórico de oligarquía Tal cual Tal como ese No me acuerdo bien el lema Pero salgo así Tribuna de doctrina Claro El lema de La Nación Bueno El control de ese recurso Que tenía la oligarquía Y que sigue teniendo No lo tiene la gente Te hago una consulta El tema de Ahora que Jero Citó una época bastante pasada Y yo siempre Por ahí Me pongo a pensar En esta idea Que le pasaron un montón De referentes políticos Y de la educación Acá en Argentina Como es mirar hacia Europa Esta idea todavía De que lo de Europa es mejor Sigue El primer mundo Sigue, claro Sigue imperando Y hoy por hoy Se vive por ahí un poco Con el turismo Bueno Voy a Estados Unidos Bueno, Estados Unidos Lo sacamos Pero bueno También un poco Ir hacia el norte ¿No? Voy a Inglaterra Voy a Francia A España A Alemania Digo ¿Por qué seguimos Con esa mirada Hacia Bueno Y acá se vive De esta manera Y vos sabés Que yo visité Tal lugar Y se vive De tal otra ¿Por qué se sigue Mirando como lo mejor? ¿No? Lo tan Que nos obnubila Pareciera Más allá de que tiene Una riqueza cultural Y histórica Por supuesto Esos países Que nadie niega Pero digo Me parece que va Un poquito más allá Esta mirada ¿No? Como que todo lo que venga De ahí Es bueno Hay una priori Sí Y tiene que ver Entiendo yo Con esto que veníamos hablando Con una fuerte construcción En nuestro imaginario Que para eso empezó a discutir En los últimos años Tratamos de mirar un poco más Hacia Latinoamérica El resto de Latinoamérica Pero sigue muy presente Esta idea De que la historia Y la cultura Pasan por Europa Fíjate que no es casualidad Que a pesar de ciertos cambios curriculares Cuando uno habla De historia universal ¿Qué es? Sí, sí Historia de Europa Sí, sí Claro Historia de la civilización ¿Y qué es? Griegos y romanos Exacto Eso sigue teniendo un lugar En nuestras currículas Más allá de los cambios Que pudo haber habido Pero sigue teniendo Fuerte influencia ¿Qué se presenta Como el sistema educativo Por definición? El de Finlandia Ahora, ¿dónde queda Finlandia? No sabe nadie En realidad ¿Y quiénes son los finlandeses? Tampoco sabe nadie O sabe muy poca gente Claro Que en realidad Es un grupo justamente en Europa Que no responde específicamente A somos todos blanquitos Rubios y ojos azules O tiene otros orígenes Pero Finlandia está en Europa Pero si no es Finlandia Es Suecia Pero los países nórdicos Me parecen muy fuertes En el imaginario Con estas cuestiones ¿No? Sí, sí Yo entiendo que pasa por ahí Entonces es como que Uno siente más valioso Ir a conocer Como decías vos Londres Que ir a conocer Ciudad de México Que tiene la misma densidad Histórica y cultural Que Londres Pero, escúchame Y hasta por ahí Comparándolo con Un lugar Que no se conoce En el país Digo, hay mucha gente Que me juego Que no conoce Algún lugar valioso De la Argentina Como es el norte Pero sí conoce Un país afuera Tal cual Tal cual Porque está ahí Está influyendo Todo esto Entonces uno dice Bueno, ahorro Y bueno Pero ahorro para irme a París La ciudad de las luces O América Latina Para conocer Santiago del Estero Que se yo Claro O América Latina también Pensarlo en temas regionales Por eso te decía Ciudad de México Tal cual Tal cual Y que se yo No, no Hasta desde Bueno, porque también ahí Tiene que ver lo que consumimos ¿No? Que se yo Justo yo estaba Yo estaba en clase ahora Hace unos minutos Y una serie que se hizo muy popular En los últimos años Se veía por plataformas Pero creo que también estaba en público Es una serie que se le llama Oulander Que es una serie que transcurre En Escocia En el siglo XVIII Y por ahí esta serie Presenta cosas Claro Sobre Escocia Inglaterra Y bueno Y esa serie se consume a lo bestia Y por ahí No consumimos Productos Que tienen la misma A ver ¿Cómo decimos? La misma vencida Sindónica Pero que son de un país hermano Como Uruguay Tal cual Tal cual Bueno Ana Ya muchísimas gracias Más que interesante la conversación A mí por lo menos Me ha dejado pensando bastante Y por supuesto que Esperemos que hayamos Invitado a mucha gente A romperse un poco la cabeza Y desandar algunas cuestiones Bueno, bueno Los agradezco muchísimo A ver la invitación Y espero que nos haya Seguido útil Bueno A contrarlo Re útil Gracias Chau 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 Ahí estaba Ana Antropóloga Nos dio una visión muy interesante ¿No? También de la visión de la cultura Gracias